En este caso, que en nuestro país hay unas elecciones que, dicho sea de paso, ya están muy cuestionadas, sin realizarse. Viene un nuevo gobierno para nuestro país, un nuevo Congreso, una nueva Corte Suprema de Justicia. ¿Qué sugerirle a estas autoridades que tomarán el poder el próximo año con respecto a entablar buenas relaciones con Ricardo Zúñiga y el gobierno de Biden? Bueno, entendamos de que Zúñiga ha sido muy claro en su posición en Honduras. Y varias de las posiciones han salido en todos los periódicos, han salido en la prensa, han salido en la tribuna, han salido en el Geraldo. Ustedes en la televisión lo han expuesto. Lo primero es que Zúñiga es el primero norteamericano que yo conozco que ha dicho que la corrupción en tu país es de 3 billones de dólares al año y que eso tiene que detenerse. Creo que ha sido supremamente claro en eso y lo cierto es que el pueblo de Honduras es pobre porque los gobernantes lo han hecho pobre. Y eso lo tiene entre cejas y cejas únicas. Y esa es una de las cosas. Lo otro es de que las elecciones en noviembre tienen que ser transparentes y en estos momentos una de las cosas que se está diciendo en el Senado y en el Congreso de Estados Unidos es que aparentemente no existen los recursos en tu país para que las elecciones sean transparentes. Así es que yo creo que Zúñiga va a empujar para que eso sea así porque lo cierto es que si existe una transición y sale electo un gobierno en Honduras, sea el que sea, sea de izquierda, sea de centro, sea de derecha, lo cierto es que si el pueblo escoge a su gobernante, los Estados Unidos van a tener que respetar a ese presidente. Pero más importante que eso y lo que Zúñiga va a hacer es de que esas elecciones sean transparentes.